en la traición en la política no se lee así cuando tú sobre todo en república dominicana cuando tú le cuestionas a un político o entre políticos tú tienes esa conversación de que mira fulano traicionó a fulano y se fue para el otro partido o fulano traicionó a fulano para ganar esta candidatura o fulano no le jugó bien porque iban a votar por él pero no quedó de candidato porque se vendió para el otro tú dices no no eso eso es astucia lo ven como una como algo de astucia y lo primero es que le dicen a quien lo cuestiona no mira la moral en estos en esta liga no no tiene cabida aquí lo que vale es ser pragmático y este tipo de cosas bueno algo parecido está ocurriendo en el caso de julio romero que es el candidato a la alcaldía de santo domingo este por la fuerza del pueblo cuando se rubrica la alianza rescate rd uno se empezó uno uno se la verdad que siempre ha tenido esa ese cuestionamiento de por qué julio romero es el candidato y está también por su lado luis alberto el candidato de del pld porque ocurre eso si hay una alianza y supuestamente los sondeos y la y lo que se percibe muchas veces en la población de santo domingo este y sobre todo desde el activismo político es que luis alberto tiene como que una ventaja considerable para llegar a la alcaldía por lo menos hasta digamos la entrada bien bien en vigencia de la de la campaña por los por estos por por la por el tema municipal entonces lo que han llegado hasta nosotros son informaciones y vamos también a analizar cosas muy interesantes a raíz de lo que está pasando con julio romero y también porque leonel fernández se lo ha tirado encima prácticamente en los últimos días al punto de que grabó un podcast lo que he oído y no sé si si es algo que uno tenga tanto asidero es que bueno leonel fernández lo está apoyando porque julio romero con eso y todo a pesar de no ser el favorecido para ganar la alcaldía tiene una base importante en santo domingo este y esos votos leonel los quiere garantizar de cara a las elecciones presidenciales y congresuales pero yo no sé si eso es suficiente yo no sé si eso es todo si esa es toda la película que que me están contando y eso sería toda la razón creo que hay más cosas y a ver si mis compañeros pueden ayudarme a ahondar más y a salir de la verdad de esta de esta confusión y esta nebulosa que tengo bueno la verdad que es bastante confuso todo esto yo recuerdo haber dicho aquí analizando la imagen de leonel fernández levantándole la mano a cristina lizardo y yo lo interpreté de eso como cristina y leonel cristina estaba traicionando a luis alberto recuerden que fue cristina que se abalanzó al vehículo donde estaba leonel fernández y se subió y leonel le alzó la mano y entonces ahí es cuando uno dice pero qué arroz con mango es este porque primero como tú dices o sea la alianza debió ser como fue aquí en santo domingo yo tú me apoyas al síndico y yo te apoyo al senador estamos hablando de santo domingo este la provincia con muchísimo una de las provincias más grandes del país la más habitada de las tres santo domingo la más importante electoralmente la más grande o sea en números ahí fueron divididos eso es inexplicable y decía yo bueno es que evidentemente hay una traición aquí a luis alberto porque luis alberto es el candidato apoyado por danilo medina entonces sabemos la rivalidad de leonel y nadie no venido y todo eso bien pero a raíz de ese comentario que hice recibí una llamada telefónica de una persona dirigente del PLDA en santo domingo este donde me estuvo dando una serie de datos y diciéndome que yo no tenía razón y que la traición si se estaba dando pero era una especie de doble traición y la explicación que este es porque yo le decía pero vamos a ver porque leonel fernández impuso o sea se empeñó en julio romero sabiendo toda la tasa de rechazo que tiene julio romero con el caso aquel que todo el mundo conoce y que inmediatamente cuando leonel lo impone salieron todas las viejas historias de julio romero que en este tiempo son muy delicadas quizás en el tiempo donde donde a él le costó renunciar a sus aspiraciones de diputado imagínense en ese tiempo donde la gente no le paraba a eso que tuvo con una menor pero ahora en el tiempo del mitú y todo ese asunto y que y que muchos fiscales y todos quieren brillar con este tipo de casos y que leonel fernández asuma eso tenía que haber una fuerza mayor para eso ese era mi cuestionante y como la persona me dice es sencillo dinero dinero ni siquiera ni siquiera la popularidad de julio romero que no es tal que no es tal dinero aparentemente este señor tiene mucho dinero y por eso lo asume leonel fernández y hace un compromiso con julio romero pero según esta fuente me dice que la traición está en que leonel fernández va a mandar a votar a su gente por lujo alberto cumple con julio romero en el sentido de fuiste mi candidato te estoy apoyando pero al final va a perder va a ganar lujo alberto y el señor leonel fernández tiene una maestría en este asunto de desviar votos una maestría comprobada en batalla recuerden ustedes sacó un millón de votos en la interna del PLD y en las generales en la de sacó un 5% sacó un 5% mandó a votar a muchísima gente por Luis Abinader y eso le salió perfecto no lo puedo hacer aquí con julio romero imagínense ustedes entonces el asunto es que julio romero y esto se ha rumorado y cobra sentido se ha dado cuenta de este asunto y entonces ha empezado unas conversaciones con el PRM con el PRM ha empezado unas conversaciones ¿para qué? obviamente como respuesta y para cubrirse porque son unos zorros viejos y julio romero tiene un tiempo en la política y no y a mí me hace totalmente sentido son personas que han negociado de partido a partido se han ido para este partido y hay unos fuertes rumores de que julio romero al darse cuenta de esta jugada de diónel fernández ha estado empezando a hablar con el PRM así que no se sorprendan cualquier cosa puede pasar ahí y el PRM necesita votos ¿por qué digo necesita votos? porque yo si tú me preguntas creo que el PRM como se está anunciando y que está bien por encima en la localidad de Santo Domingo Este no lo creo y usted le apunta otro hándicap y es que Manuel Jiménez no voy a ahondar mucho en ese tema pero Manuel Jiménez no se ha integrado y es obviamente la no integración de Manuel Jiménez que podría explicar esa razón que tú estás diciendo de Julio Romero o sea necesitan votos ¿tú entiendes? necesitan votos eso eso es lo que quería decir esto es la quita pata señores suscríbanse sigan pendiente a todos los contenidos sigan pendientes a los anuncios de los en vivos que estaremos haciendo y sobre todo denle a me gusta Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo dos ¡Gracias!